Yo soy JDCG y les traigo un nuevo video para mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Pokémon Unite Lo sé, llevo tiempo que no subo ningún video, pero se me había antojado jugar un poco Pokémon Unite De hecho no he dejado de jugarlo, he estado subiendo un poco, pero ya estoy cerca de juntar los 14.000 monedas Para comprar un nuevo Pokémon para Pokémon Unite Y pues vamos a escoger de una vez y vamos a tener un par de partidas Por lo cual vamos a tener este juego y vamos a ver qué onda con qué Pokémon vamos a escoger De vez en cuando hago directos en Switch por si quieren pasarse ahí un momento Ok, vamos aquí en el centro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, me mataron Ok, vamos aquí adelante Vengan, Pikachu ¡Chu! ¡Pinche Pokémon! Ven aquí, maldito Bulbasaur Nos están dando una paliza Estoy intentando cubrir Ya nos están ganando por mucho... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No te recognition! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya perdimos! ¡Ya perdimos! Todo por el pinche Volvasor, que no sabe jugar en equipo ¡Maldita sea! ¡Suscríbete! 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 Aumentar mi nivel Y voy a estar solo Necesito ser el nivel 15 mínimo Y voy a estar solo Si lo se esto es fatal Pero mi equipo no sabe Trabajar en equipo No es tan fuerte Puedo meterle su 48 Puedo meterle su 48 Puedo meterle su 48 Somos nivel 13. Somos nivel... tenemos 30. Ok. Jugaron fatales, pero seguimos así posiblemente. 14. Ok. La posibilidad de que perdamos, aún está ahí. Que ganemos, quién sabe. 5, 4, 3, 2, 1. Cerca. Después de que sucesivamente despegue a los Pokémon Terran, obtienes la oportunidad de captarlo por ti mismo. La animación de las amigas está chida. ¡Victoria! Les daré manita arriba a todos. Nos dieron 40 monedas por hacer esto. Nos faltan otras 40 para llegar ahí, así que vamos aquí. Nos darán 50 monedas. ¡Perfecto! Ya tengo 14 mil. Era lo que quería. Vámonos aquí. Recoger todo. Ok, una nidorina. Ahora vámonos aquí. Tenemos 14 mil, así que al fin podemos poder comprar uno. Veamos. Mew son 15 mil. 12 mil son Clefairy. 14 mil es Scissor. 14 mil Tyranitar. 14 mil Ductrio. He jugado un poco con Ductrio y me ha gustado utilizarlo. Tyranitar. También he visto que ha sido muy bueno. Sí, Scissor es el único que nunca he tocado. Trevenant también me gusta. podem pero no es ausge este minuto, sin hacer el menú. Porque al final... ¿Puedo hacer el Peki Mince? Podría hacerme el shari... Podría hacerme de charizard. Y otro de 8. Como... Match-up. Ya son los 14 Y Creo Que usaré Adoptrio, que creo que estaría bueno utilizarlo Adquirir Adoptrio Ok Vamos a compartirlo Esta imagen quedará Dije que vamos a compartirlo Vamos a utilizar Voy a compartir esto en mi Instagram Y en un video Recopilatorio En un par de días De los juegos de Pokémon que he jugado Que es Pokémon GO y este Tenemos aquí una Pokémon Tenemos a Adoptrio Que es un Pokémon que casi Es un tipo de Pokémon que no tengo Los ágiles Vamos a Colocarle algo Cambiar de Pokémon Vamos a poner Adoptrio Recomendar objetos Garra filada Tras un movimiento Aumenta el daño Vigido Ataques básicos Aumenta la velocidad de desplazamiento Un 20% Flinge daño adicional De un ataque Aumenta el ataque Al marcar un tanto Al no estar en combate Otorga un Escurso contraataques especiales Equivalente un 15% máximo A ver Mira me gusta este Vamos a mejorar este Vamos a mejorar este Y vamos a otorgarle Un máximo He estado intentando Mejorar mis objetos Vamos a mejorar Aquí Hacia aquí Objetos Con 90% Creo que estará Podemos utilizarlo bien Vamos a cometer Un pequeño Caos Y vamos a jugar Con Ductrío Mientras ustedes Esperen Ok Perdonen por Hacerlo a la mitad Pero Se me olvidó Poner play Ya saben Soy un Creador de contenido Muy profesional Por eso Tardo tanto tiempo En hacerlo Si te logro Por eso No, 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 no. 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 No, no, no. Ok, soy nivel 10, no está tan mal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, perdón por quedarme callado, es que me estoy concentrando. ¡Vamos! 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 Al alejarlos, mi equipo puede eliminarlos. ¡Sí! ¡Súper tanto! 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 Me gustó utilizar a Ductrio. Es divertido. Es muy divertido utilizar a Ductrio. Te concentras bastante. ¿Será por el equipo? O sea, porque ganas de la vida. Que puede proporcionar un boost a un Pokémon Mueres mucho, pero... Me gusta. Ay, le mandé solicitos por accidente. ¡Vamos! Muy bien, me gustó. ¡Me gustó! ¡Me gustó! Muy divertido utilizar a Ductrio. Vamos a recibir todo. a ver tenemos aquí otra cosa perfecto bueno ya el vídeo se hizo muy largo así que si les gustó este vídeo por favor regalen un like comenten y compartan y suscríbanse si no lo están ya que eso me ayuda mucho nos vemos para la próxima bye bye